¿Qué sensaciones te quedas después de este partido? Ganar el trofeo y después de venir de una derrota, no sé si calificarla dura en Madrid. Bueno, yo no la califico de dura. Al final, durante la temporada hay momentos de mucha carga y llegas en algún punto, algún partido, el equipo rival llega de otra forma por las cargas. Nosotros llegamos a Madrid muy cargados, el entrenamiento el lunes y el martes fue muy duro, que no son excusas, el viaje fue duro. Y yo lo vi con esa chispita de más o dos o tres puntos por encima nuestra y los nuestros no podían con las piernas. Eso es la realidad. Que no quisimos perder, que no quisimos meter 4-1, eso está claro, siempre queremos ganar y siempre intentamos. Pero sé que en la pretemporada hay momentos que no se encuentran las dos cargas de los dos equipos. Y después contentos, da gusto ver equipos de primera ref, da gusto, creo que hay mucha diferencia entre primera y segunda red, da gusto. Y bueno, contentos con el equipo, han entrado ya Martínez y David, que estamos contentos con eso y contentos porque hemos competido, somos nosotros y hemos tenido, creo que merecidamente, no hemos llevado partido, pero bueno, esto sigue y también hemos quitado la espinita esa de Madrid, o sea, positivo y hemos acabado una semana más sin nadie lesionado, al revés con la recuperación de Martínez y David, que poco a poco tenemos que estar pendientes a ellos y a partir de ahí seguir trabajando, los pies en el suelo y a seguir trabajando porque la vida es así. De nuevo de tubo a tubo, un equipo de superior categoría, ¿esto pinta bien? Esto pinta mal, esto pinta mal. El fútbol no te puede relajar, no puede creerte nada. El Madrid otro día te pinta la cara, es verdad que hay cosas que hay que saber, hemos dicho el tema de los días anteriores, del viaje, pero el fútbol es día a día, eso digo a ellos, la humildad, la tranquilidad, el trabajo, el compañerismo, intentamos que los nuevos se involucren rápido, y he visto ya destellos de los nuevos, involucrándose en el esfuerzo, en el sacrificio, en esa esencia que tiene este vestuario y en ese aspecto me voy muy contento. El fútbol es día a día y si pierde tres partidos el míster será cuestionado y el míster no va a traer para segunda red y si gana tres por míster lo firmará alguien. Entonces yo en ese aspecto por suerte lo he vivido, por suerte tengo la cabeza un poco loca, pero amueblada y tranquilidad, y a seguir trabajando e intentar hacerle lo mejor equipo posible y ayudarle a los jugadores. ¿Qué es la más importancia? Que el equipo defensivamente esté muy serio, sobre el partido de Madrid del otro día, que no ha encajado goles ante equipos de superior categoría, o que jugadores como Juan Andrés, por ejemplo, vean puertas, presionen arriba hasta a punto de provocar segundo. Nosotros tenemos que tener muchos argumentos y muchas herramientas para defender bien, para atacar bien. Para mí somos un equipo valiente, que vamos siempre por los partidos, que hay momentos en que presionamos más alto o menos, y a partir de ahora todas las facetas de un partido intenta dominarla lo más posible. Tanto hoy cuando te encuentras un equipo de primera red, te das cuenta de la calidad tácticamente, técnicamente, que son brutales, y la verdad que da gusto enfrentarte a esos equipos. Yo como entrenador me creo que aprendo mucho con los efectos de esos rivales. Y nada, contento por la portería cero, contento porque Juan Andrés haya marcado el gol que ya supermergó aquí con nosotros, contento de que Abraham ha salido con todo, con la sierra y me ha sumado, y contento de que me estudie todo y que el año va a ser muy largo y la mancita de todos los jugadores. ¿Es mejor enfrentar a los equipos así de la misma categoría o de superior que uno a otro de inferior? Si piensa que nos hemos enfrentado a los Atlético de una categoría más baja que nosotros, nos hemos enfrentado a Artomare con una categoría tercera que tercera, nos hemos enfrentado a uno como el Madrid de segunda red, nos hemos enfrentado a las Esiras, o sea, nosotros, nuestra idea era de equipos de menos categoría a más, y así vamos a terminar. Al final han salido partidos muy difíciles, va a ser ahora lo que viene ahora, el martes contra ese Atlético, el viernes contra el Reglativo de Huelva, y después acabamos con el Atlético Central por la unión que hay entre los clubes y la semejanza que tienen, y la idea, y nada, a seguir. Creo que hemos tenido, como te he dicho, equipos de varias categorías y a competir. Importante competir igual a las Esiras, que el día que tomar es, porque este equipo tiene que tener esa esencia, ¿no?, de competir todos los partidos, sea la categoría que sea. Bueno, ahora resulta también ante la vuelta de Álvaro y de David, porque son además dos pilares. Sí, son importantes para nosotros, y nos van a la competencia los compañeros, son importantes para nosotros, y contra más tengamos, yo tenga más pensamiento de hacer cambios y de tener opciones, mucho mejor. Bueno, contento por los dos, Martínez lleva tiempo sin entrenar, lleva tiempo sin jugar, el tema de las pardas fue jodido para nosotros, pero mira, el equipo sacó el periodo hacia adelante y contento de verlo, y es un potro, es un potro, es un toro, es un toro, y contento. Nos va a ser mejor jugadores, y David igual, David muy especial para el vestuario, y con Benny son, son jugadores especiales que tienen mucho carácter, que tienen mucha hambre, y la verdad es contento, nos hemos quitado el descanso, que recuperen el jugador más, pero bueno, vamos poco a poco, y nada, que se vayan recuperando, y sobre todo contento, que hasta hoy no hemos tenido una lesión de ningún jugador, y eso es importante para nosotros, en el pasado ya hasta el fecho tuvimos alguna pequeña lesión, y contento en ese aspecto, por el trabajo del cuerpo técnico, de mirar bien todos los números del jugador.